La primera recomendación que hace el chef Jairo Espinosa es adquirir los vegetales e ingredientes lo más frescos posibles, comprarlos en los mercados populares. Entre más cercas estemos nosotros del productor o del proveedor de alimentos va a ser mejor para nuestra salud porque nos evitamos la descomposición normal de los alimentos en el proceso de traslado, en las cadenas de transporte, así como los procesos de conservación. Entre más fresco estén van a ser más saludables para nosotros. Entonces el primer punto importante es la frescura. Luego se debe tomar en cuenta el tipo de cocción de las carnes. Nuestro cuerpo necesita antes que todo una dieta balanceada. Entonces debemos de tenerlo todo en las porciones correctas. Debemos evitar en la medida de lo posible el uso de grasas como por ejemplo cualquier alimento preparado frito. No es que no se vayan a comer pero se tienen que medir o regular la cantidad de veces a la semana o al mes en que los probamos. La recomendación es cocinar al vapor, a la plancha o cocido porque disminuye drásticamente el consumo de grasas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Una tercera recomendación es balancear el plato al momento de servirlo. Imaginen que el plato se divide en cuatro cuadrantes. Uno de los cuadrantes debe llevar proteína que es una carne. Puede ser res, cerdo, pollo. Si está preparada a la plancha, cocida o al vapor es muchísimo mejor. La otra parte del cuadrante, el otro cuadrante deben de ser carbohidratos como por ejemplo pasta o arroz. Y la mitad del plato debe estar constituido por vitaminas y minerales y puede ser una tanto como un cuarto de ensalada, un cuarto de plato de ensalada. Y el otro cuarto de plato puede ser vegetales salteados o vegetales al vapor. Y así se vería un plato saludable y 100% natural, respetando las recomendaciones que el chef Jairo nos ha hecho. Esperemos que todos ustedes pongan en práctica estos sencillos consejos. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.